¿Qué pasa compi? Hoy toca ver a Evelyn con Cosecha, un campeón que ya de por sí combina muy bien con el daño y con el deleteo. Hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber sobre el campeón de Evelyn y además vas a aprender a masterizarlo, te vas a divertir con estas runas y además vas a aprender a utilizar al campeón todo en uno. Así que quédate hasta el final porque además te voy a dar una serie de tips del campeón que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Así que quédate hasta el final y nos vemos en el vídeo. ¡Let's go! ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a un nuevo vídeo donde nos vamos a jugar Evelyn en la fucking hongla. Y dirás, hostia jaque, ¿pero te la vas a jugar normal? No, me la voy a jugar con Cosecha ya que estamos en la lista. Bueno, os voy a hacer una serie de vídeos que va a ser una serie, ¿vale? Que va a ser la serie de cosechados. Es decir, cualquier campeón de la jungla y no de la jungla, me lo voy a jugar con Cosecha sí o sí. Y vamos a ver qué tanto damage podemos llegar a infligir y cuál es el campeón con el que podemos borrar más deprisa. Solo os digo una cosa, ya hemos empezado mal porque se acaban de reventar a mi top lane. Empezamos bien, gente. Empezamos bien. Buen augurio. La verdad, buen augurio. La... Psst. Pero antes de ver el gameplay, vamos a ver las habilidades de Evelyn un poco más en profundidad para que los que no conozcan al campeón lo conozcan y que así tengáis un poco de idea qué hace el campeón. Comencemos. Habilidades de Evelyn La pasiva. Sombra demoníaca. Cuando Evelyn no está en combate y pasan unos segundos, Evelyn entra en modo sombra demoníaca. Sombra demoníaca cura a Evelyn cuando está baja de vida y le otorga camuflaje tras alcanzar el nivel 6. Y que los enemigos nos pueden ver si entran dentro de ese campo. La Q. Pua de odio. Evelyn golpea un enemigo con su lático que inflige daño a la primera unidad que alcanza. Después Evelyn lanza unas líneas de púas a los enemigos cercanos hasta tres veces. La W. Sed de lujuria. Evelyn maldice a su objetivo y provoca que tras un breve lapso de tiempo, el próximo al que ataque o la habilidad que le hechice, le reduzca la resistencia mágica y además lo hechice atrayéndolo hacia él. La E. Latigazo. Evelyn lazota su objetivo con su látigo y le inflige daño. Obtiene velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo y hace que también tenga reducciones y también tiene penetración mágica. R. Hacedor de viduras. Hace que Evelyn se vuelva invulnerable en breves momentos y hace que... Hace daño en área, en una zona en concreto. Además de que los enemigos que estén por debajo del 30% de vida ejercerá más daño a nuestra R. Además de que después de castear la R apareceremos mucho más atrás. Lo que vamos a hacer en esta partida, aparte que os voy a ir explicando algún que otro combo fácil con Evelyn, os voy a ir diciendo cosas guapas del campeón. Aparte de todo esto, aparte que vais a aprender en esta partida muchas cosas, también os vais a pasarlo de puta madre porque vais a ver que te divertido es tener Evelyn con cosecha, ya verás, ya verás. A ver, como seguramente el Jax me haya ido a invadir, me voy a ir a invadirle a su jungla, porque es muy probable. A las malas podemos ir abajo y a Boldain, ¿eh? Podemos hacer un gankeo nivel 3. Podemos, de poder podemos. Y tanto que podemos, pillamos ya cosecha de primeras. Y tanto que podemos. Voy a tomar una curación. Eh, sí, ese tío está muerto. A menos que tenga el este. Joder, como han corrido, macho. Joder, como han corrido, macho. Jaque, no es que hayan corrido mucho, es que aparte que eres un poco subnormal y has hecho un gankeo de mierda, lo que tendrías que haber hecho es ir por la zona del tribus, haber abtrochado por allí, y entonces hubieras podido pillar a Lucian, porque no se imaginaba que ibas a aparecer por esa zona de tribus y si hubieras hecho un mejor gankeo, pillando cosecha e igual posiblemente primera sangre retrasado, somos todos algunas veces en nuestras vidas. ¡Continuemos con el gameplay! Vale, en teoría Jax no debería de estar por aquí. A ver... Jax en teoría debería de estar quitándome el rojo, y ya después de aquí... Vale, pues nada, no he dicho nada. Espérate que le cae, que le cae. Ojo que le cae. ¡Le cae! Hostia, que bueno. Vamos a robarle el rojo. ¡Hala, hala! ¿Y ese escudo, chaval? ¡Buena! ¿Le hemos cosechado? ¿Está bien? ¿Está muerto este hombre? No, me la ha liado. Me la ha liado. Me la ha liado. Bueno, le hemos cosechado, es importante. Realmente lo importante aquí es cosechar. Voy directamente al cangrejete. Voy a mirar al top. Al top no sé si me lo puedo hacer. Es que es nivel 5 ya. ¿Qué cojones hace el top lane siendo ya nivel 5, tío? ¿Qué cojones? ¿Es que es el mismo nivel que el medio? Voy a irme directamente a su azul, que creo que no lo... Tendrá... Vale, el azul no lo tiene, pero el grom sí. Escúchame, que sepas que con Evelyn, si no lo sabías... Estoy un poco afónico. Que sepas que con Evelyn, si no lo sabías, tenemos que explotar al 100% y llegar lo antes posible al nivel 6. Porque es literalmente el power spike de Evelyn. Y de así, ¿por qué, jaque? Porque precisamente con la R es nuestro deleter más fuerte. Además de que os he dicho antes al principio que con el 30% de la vida podíamos deletear al enemigo mucho más rápidamente. Así que es importante que estéis farmeando constantemente con Evelyn. Es un tip muy importante y que incluso no hagáis como yo. Es decir, a menos que hayáis masterizado a Evelyn mucho. No gankeéis a partir de nivel 3, sino a partir de nivel 6. Que es cuando vais a tener a R. Y ahí vais a poder aseguraros de que vais a poder deletear al enemigo. Oye, perdonad si estoy un poco afónico, pero se ve que la discoteca me afectó. Vale, a ver. ¿Puedo ir a gankear al top? Pues la verdad es que no lo sé. Porque si voy a gankearle tiene nivel de diferencia y me puede hacer daño. Al tener nivel de diferencia, no sé si me va a ir bien ir para allá, ¿eh? Puedo probar. Vamos a testear la tesitura. Vamos a probar a intentar hacerle algo a este hombre. Bueno, ahora no tiene tanto mana. Poca posibilidad tiene, la verdad. Ah, venga ya. Le quitamos cosechita. Perfecto. No nos hemos quedado la kill, pero nos hemos quedado con la cosecha y eso ya es importante. Voy a ayudarle a pushar todo esto. Voy a ayudarle a pushar todo esto. Perfecto, sumeos de nivel. ¿Me quiero quedar al gordo? Perfecto. Ya está. Yo solamente quedándome al gordo estoy feliz. A ver, se ha quedado en la kill. Tenemos que compartir expi todo el rollo. Perfecto. Perfecto. Es que quiero cosecharlo. Joder. No flashes, tío. Que no te iba a matar. Te iba a cosechar. Lo iba a cosechar, hermano. Que cae. No, animal. Animal. Es que la gente es animal, tío. La gente es animal. O sea, eso es una cosa. O sea, que tú te lances a por una kill o que intentas hacerte algo. Mira. Se entiende. Pero, tío. No te flashes. Que vas 2, 3. Que no estás para lanzar cohetes, tío. No me jodas. Que esa kill tampoco te iba a dar la vida. Que no tenía ni shutdown ni nada. Joder. Con el Jax. Ni que fuese un tesoro, loco. Es que se le ha lanzado como si fuese aquí, tío. O yo qué sé. Un pedazo de oro, tío. Joder. Nivel 3 y esto. Ahí, perfecto. Subimos el de este. Subimos el smite. Vale, con esto ya pillamos el mana que necesitamos. El nivel 6. Perfecto. Nivel 6. Y si tenemos suerte y está el cangrejo, nos vendría que te cagas. La verdad. Otro cangrejo. No quiero gastar W. Por si está el Jax por ahí. Perfecto. Bueno, y si está el Jax, voy a hacerme el cangrejo. Es que en verdad la única forma de quitarle... Vaya. Qué divertido que la gente se vaya FK. La verdad es que esto es una cosa impresionante. Tampoco hace falta, ¿sabes? ¿Vale? Síguile, síguile, síguile. Perfecto. Buena combinación. Muy buena combinación. Me sirve. Yo es que solamente cosechando soy feliz, ¿eh? No es broma. Yo soy cosechando. I'm so happy, man. I'm so fucking happy. Y encima, si me deja de acampamentos ya, ni te digo. Vale, me voy directamente a dragón. No, hombre, no. No, Bodle, no. No, Bodle, no. Antes de que veáis cómo nos hacemos el dragón, quiero enseñaros el combo más sencillo de hacer con Evelynn, que es el de robar dragón. Podemos utilizar la piña, pero podemos utilizar el flash también. ¡Pum! Dragón para la saca. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque con nuestra R también podemos tomar objetivos si no tenemos smite. Así que aprovechar este consejo, ya que os será muy útil. A ver, me puedo hacer dragón. Me puedo hacer dragón y después de todo esto gankeamos. Hostia, 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 hostia. Que está viniendo la señorita. Que está viniendo la señorita y a rayo de luz. Rayo de luz acorazado está viniendo. No tiene R, ¿no? No, no tiene R todavía. Vaya, brilla. Mira. Bueno, menos mal que la... Mira, ha pillado 6 justo al lado, ¿eh? Pero ya subo, cabrón. Voy para atrás, voy para atrás. Es que quiero cosechar. Quiero cosechar, tío. Pero bueno, a parar ya de lanzar habilidades. Hostias. Me matan, ¿eh? Ah, cosechada. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Tengo R en 12, 10. Puedo cazar a alguno, ¿eh? En 12, 10 puedo cazar a alguno. En 12, 10 puedo cazar a alguno. 5, 4, 3... Voy a cazar a uno, ¿eh? Mira, 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 mira. Cazo a la Lux. A la Lux la cazo. A la Lux la cazo. O a la Lux o a la Axe... A la Lux, madre mía. A la Lux o a la Axen. El Axen sería mejor idea, ir a cazarlo. Aunque debo de vigilar, pero sí. A la Axen en teoría me lo puedo cazar. Vaya. Vaya. También que doy un poco de pena. Pero bueno, Nevermind. Doy un poco de pena, pero no pasa nada. Vale, perfecto. Vamos a hacernos esto. Y ahora ya después de esto, creo que podría... Hombre, es que la Top League me... Me renta ir a la Top League antes, ¿eh? Me renta ir a la Top League antes mucho, además. No te la cargues. No se la carga. Adiós, te mueres. Adiós. No, 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 no. Está aquí el Jax. ¿Seguirá aún ahí? Sí, ahí está. Se ha quedado ahí baqueando. What the fuck? Lo mato, ¿eh? Se le ha jugado de puta madre. Se le ha jugado de puta madre. Se le ha jugado de puta madre. Perdona que te diga. Y esta se puede morir. Eh, puta. Está, está aquí. Cosechada. Ya, baby. Let's fucking go. Ese Jax para mí dentro de poco será agua. Un par de ítems más. Con uno o dos ya tengo suficiente, creo. No hace falta ni que llegue a 15 cosechas. Voy a hacerme el dragón. Voy a vigilar. Tengo R, importante. Vale, se ha encargado otra vez al Top Lainer. No pasa nada. Y eso me ha dado por culo, ¿eh? Eso me ha dado por culo que encima no tengo Smaid además. Tengo R, pero no me gustaría utilizarla, ¿sabes? Ok. Lo siento, tenía que utilizarlo. Antes de continuar, me gustaría explicaros una serie de prioridades que tenéis que tener en cuenta con Evelyn. Sobre todo a la hora de toma de objetivos y sobre todo cuando tenéis que utilizar la R y cuando no. En este caso debíamos de utilizar la R porque no teníamos ningún tipo de seguridad si van a acercarse el jungla enemigo o si Luke se iba a lanzar hacia adelante. Antes de haceros un objetivo neutral de la jungla, en vez de lanzarle la W, lo que sería la maldición, esperaros porque si viene algún enemigo, se lo podéis lanzar a él y asustarle para que se aleje de la zona y podáis haceros el dragón perfectamente. Si se quedan, si intentan tirar esa tier, están muertas. Muertos. Te lo juro, están muertos. Están muertos. Vale, están muertos. Están muertos, están muertos. Venga, tú vas a creer. ¿Cosechado? ¡Buena! No lo coseché de milagro, tío. No lo coseché de milagro. Hombre, 12 cosechas está muy bien, ¿eh? 12 cosechas está muy bien. Gente, 12 cosechas. Minuto 16 está bastante bien. Vamos a continuar. Vamos a intentar pillar... Es que lo ideal, gente, con Evelyn, sería pillar entre 20 y 30 cosechas. Entre 20 y 30 cosechas. Entre 20 y 30 cosechas. Entre 20 y... ¿Qué te pasa, gilipollas? El Yasuo está tonto, ¿eh? O sea, no me farmees, no farmees. Pero a ver, tengo que pasar por la medio para poder irme hacia la zona de mi jungla. Además, así voy más rápido, imbécil. Pero bueno. Vale, vamos a hacernos... A la top lane nos la podemos hacer ya, ¿eh? O sea, a la top lane yo ya no tengo ningún remordimiento con que nos la podemos hacer perfectamente. Creo que si batea... Sí, si vaqueamos tengo ítem. Importante eso, ¿eh? Si vaqueamos tenemos ítem. Estoy viendo. Vamos, deprisa, 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 deprisa. ¿Se escapa? Sí, se escapa. ¿Se están haciendo heraldo? Puede ser, ¿eh? Puede que se estén haciendo heraldo. A ver, también, hijo mío, sería buena idea que quitaras esto porque piensa que se puede tepear. Ahí, gracias. Vale, después de esto... Vale. Relax. Vaqueamos ya. Voy a comprarme el bot staff, que sería el bastón de vacío. Vamos a pillarnos el rabadón. Y ya con esto ya... Bueno, pillarnos el rabadón es un poco relativo. Que no lo vayamos a pillar. Nos vamos a pillar parte del rabadón. Esperar sería demasiado bestia. Entonces, como esperar es demasiado, voy a pillarme de mientras esto. A ver, es que me tienta a esperarme un poco, ¿eh? No, pero es mucho tiempo que hay que esperar. Vamos a pillar nosotros y ya está. Adiós. Adiós. ¿Dónde está esto, tío? Está vaqueando. Sí, ha vaqueado justo. Le escucho al back. Le escucho al back, le escucho al back. Le acabo de escuchar el back. Lo siento. Son 90 de oro que voy a necesitar. Vale. Dragón sería importante hacérselo, ¿eh? El dragón sería importante hacérselo. Aunque espérate que puede ir a ayudar a hacerse a la luz. Puede ayudar a ir a hacer la luz. ¿Tiene R el...? Sí, tiene R. Tiene R, tiene R, tiene R. Me gustaría que me la lanzara a mí, tío. En un momento crítico me vendría bien. No, da igual. Ha sido mala W, mía. Da igual. Voy a hacerme dragón. Tengo R... Nada. Mira, tengo R antes que es might. Voy a gastar otra vez de la R, seguramente. Lo más probable. Hacemos esto. Es muy probable que tenga que gustar otra vez. Sí, voy a tener que... Vale, perfecto. Gracias, Lux. Espérate, espérate. No pasa nada. Buena R por parte suya, la verdad. No tenía R en ese momento, tío. ¡Cosecha, cosecha, cosecha, cosecha! No tenía R en ese momento, tío. Yo creo que la peor cagada ha sido activarse R ese señor, ¿eh? Ha sido una de las peores cagadas, tío. Está muerta, en teoría, ¿eh? Está muerta, está muerta, está muerta. Si se queda, está muerta. Exacto, tiras hacia atrás. Pero, bueno, ¿por qué te tiras pa'lante? O sea... What? Ah, y me cancela la... Qué guay. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué basto, tío! ¿Habéis visto que es un tanque? Lo he deleteado con mucha vida, ¿eh? Pensad que va 9-4. ¡Hostia, que ya hago daño! ¡Que ya hago daño, loco! ¡Que ya hago daño! Uy, 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 uy. Flash bien rico. Un flash bien rico, bien bonito. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto me ha dado, hija de puta! ¡Qué susto me ha dado, cabrona! A ver, ¿puedo intentar cazar alguna? Lo único que es un poco tryhard de mi parte, ¿eh? Es arriesgarme un poco. A ver, ya tengo full vida, eso es cierto. Estarán en mi rojo. Vale, yo creo que con esto puedo hacerme eso. Perdón, me especifico mejor. Creo que si puedo hacerme esto, pillo esto y hago esto. La verdad es que me explico de puta madre, gente, ¿eh? Me explico de puta madre. Ahora tengo R en 12 segundos y podría hacerme algo por aquí. No les voy a ir de frente. A ver si ellos se enfrentan tan cerca. Me ha visto, ¿eh? Vale, no me ha visto, es tonto ese hombre. Ese tío es tontísimo. Ese tío es tontísimo. Ese tío se ha suicidado. Me han obligado a usar R otra vez. No he podido hacer nada, si no es que me moría. Está muerta. Me mata con la mierda de la... La R, tío. Me la han obligado a usar. No me ha dado tiempo, tío. Es que me han obligado a utilizar la R. Se ha hecho la triple en colitem. Gracias. Mira, me da igual que me ragué. O sea, no he hecho nada en toda la partida. Él no se merece ni de coña, piller kills. Así te lo digo. Hostia, que quito directamente ya eso. Tú, tú, que ya quito la vida entera del de este, ¿eh? Vale, me gustaría no utilizar R, la verdad. Aunque están casi todos vivos ya. Voy a hacerme toda mi botlane. Voy a hacerme toda mi botlane. Y en teoría ya podría hacer bastante damage con esto ya, ¿eh? Vale, me hago el doble campamento sin problemas. Perfecto. Tengo 19 cosechas. Nos estamos acercando a las 30, que es la que yo quería. Las 30 cosechas es lo que yo quería. Las 30 cosechas es lo que yo quería. Tiramos para atrás. Vale, voy a meterme por la jungla. Mira, mira quién hay aquí. La mata, la mata. Ya está, GG. Y casi. Dios. Le ha dejado a nada, ¿eh? Me ha servido, la he cosechado. Fuck. Me matan. ¿Para qué os lo voy a negar? He hinteado como un cabrón en este mismo momento. Me veo capaz de matar al Axan de una R. Pero tengo que pillarle. Bueno, de una R o... Así. LOL. Mierda, me mata. Gracias, meteme más boost, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. El daño que les ha dado también, Talita, ¿eh? Venga, va, que es para hoy. Se lo hacen solos, en teoría. Sin llegar a la de Z ni yo. Sí, se lo hacen. Pero por si acaso yo me acerco. Se lo hacen, se lo hacen. Me voy a hacerme yo esto. Me lo cargo de una E. De veras. What? Me lo han quitado. A ver, en teoría esto con una QE. Bueno, casi, casi. Hombre, una QE. O las tres cargas de la E. Pero una QE. Le hago ver que voy por la de esta. Eh, como me ha dado la mierda de Luden. La mierda de Luden, tío. Venga, adiós, ADC. Que te vaya muy bien la vida. Oh, oh, Dios. No me matas. Dios. Hola, chaval. Hola, chaval. Me lo cargo. Ay, mi madre. Que casi me lo cargo. Y no tengo el rabadón. Dios, ahora que tengo el rabadón. Se van a cagar. Hostia. Hostia. Se van a cagar. Se van a cagar ahora que tengo el rabadón. Hostia, chaval. Se van a cagar. Se van a cagar ahora que he pillado el rabadón. Se van a cagar. Hostia, tío. A Dross. Dross, adiós. Me hago esto. Me hago el buffo casi. O sea, me hago casi el buffo entero. En teoría no subo a nivel 17 a menos que me haga el doble campamento. Exacto, ¿ves? Lo sabía. Ahora sí. Eh, ¿soy el que más nivel tiene de toda la partida? No. Yasuo está por ahí. Bueno, es que tiene casi 300.000 enfermeados a minuto 30. También debo decirte que no ha fermado mal el cabrón. A ver, en teoría me gustaría combatirle a la Poppy, tío. Le tengo ganas a la Poppy. Le tengo ganas a la Poppy. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho. Bueno, voy a hacerme todo esto. Voy a tirar el Torre de Medio. Perfecto. Quiero intentar matarla. A ver qué pasa. No me mata, gente. No os preocupéis. Ah, que llega desde tan lejos. Qué guay. Qué divertido es el campeón. Qué divertido es el campeón. Buah, llega a llegar un poquito antes. Llega a llegar un poco antes el support y me salvaba, tío. Hostia, support. Hostia, support de la que te ha ido a darle con la Q. Estás muerto. Yasuo. Ah, no, no estás muerto porque le ha metido la R. Ah, le ha metido R. Hostia, qué roto. Le ha metido R. Vale, vale, vale. Por eso se ha salvado. Hostia, qué fuerte. Ahora Yasuo debería tener más cuidado. O corres o estás muerto. Vale. No tienes R. Yo de ti Yasuo correría. Adiós, Yasuo. Por no correr, imbécil. Venga, eso no te pasa por no correr, tonto. Que eres tonto. Vamos a pillarnos esto para tener más supervivencia. Tío, es que en verdad Poppy es porque me pone contra las cuerdas. Me pone contra la pared. Si no me pusiera contra la pared la mato muy easy, eh. La mata, la mata, la mata, la mata, la mata, la mata. No la mata. Uy, 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 uy. La mata, la mata, la mata, la mata, la mata. Ha inteado Poppy, ha inteado Poppy. Ha inteado. Venga, han inteado todos. Realmente quiero que veáis cómo puedo llegar a ser capaz de deleitear a Poppy. Quiero que lo veáis. De verdad, eh. Bueno, aparte que ya me hago los canjejos de una Q y una E. La top lane es entera mía. La de farm que me voy a quedar. Madre de Dios. Qué gustazo. Sí, sí, que te lo crees, hola. Fúmate cuatro porros y luego hablamos. Cuatro porros y hablamos luego. No, hombre, no. Se está quedando todos los shutdowns Poppy. Eso tampoco le viene bien, eh. Tampoco le viene tan bien. Porque llega un punto en el que Poppy decae el late. No se va a hacer más, más tan. Que hay un punto que hay un límite. Se intenta quedar algo, pero no ha podido. Vale, Poppy sería una buena idea intentar deleitear las olas, tío. Que no haya más personas. Porque a los demás me los reviento. De una QE sí que me los cargó. Voy a cazar al Jax, que ya es una presa fácil. Vamos a por él. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Bueno, adiós. Hostia, tío, hermano. Qué bestia. Qué bestia, tío. Vale. Menos mal. Mi R. Mi R. Soy tonto. No he puesto R porque no he querido, tío. No he puesto R porque no he querido. Te matan ya su... Sí, adiós. No he puesto mi R porque no he querido, tío. Soy malísimo. Tendría que haber lanzado R y me hubiera salvado, macho. Qué mala vida. Qué mala vida. Es que me quiero guardar la R, pero en verdad, 56 segundos de R tampoco es tanto, eh. De hecho, es el tiempo que... Estoy muerto casi. Voy a pillarme esto. 600 de AP. Cávate. 27 cargas ya de cosecha, eh. 27. Y sumando. 27 y sumando. Y la popilla se la baja hasta mi equipo. Venga, a tu casa, empecé. Buena... Buena R. Buena R. Buena R. Buena R. Buena R. Esa R sí que ha sido buena, debo decir. Esa R sí que ha sido buena, debo decir. Venga, a tomar por culo. Los shutdowns que se está comiendo ahora la DC. Cagaos, eh. Dragón, este es nuestra alma, gente. El alma, alma, alma. Alma, alma. 30 segundos. Yo salgo ya. Yo salgo ya. Yo salgo ya. De hecho, salgo para el dragón. ¡Se han rendido! No he podido demostrarlo de Poppy, pero cágate tú el daño, eh. Cágate tú el daño. Eh, tú, Poppy. O sea, Poppy. Evelyn con cosecha potente, potente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos y familiares o gente que sepas que le va a gustar este vídeo y le va a encantar y le va a funcionar. Así que nada más que decirte, compi, suscríbete en este pedazo de botoncito de aquí y te dejo aquí un pedazo de vídeo que vas a seguir disfrutando y te aseguro que te lo vas a pasar muy bien y vas a seguir aprendiendo. Nada más que decirte, compi, te veo dentro. Pulsa dentro. Nos vemos, máquina. Chao, chao. Fua. 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 Fua.